Ey, la foca, sexa Ae, 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 ae Ella fuma, ae, 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 ae En la discoteca Ae, 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 ae Ella fuma, ae, ae, ae Ae, 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 ae En la discoteca Ella es mi vitamina Alguien que me domina A pura materia fina De esa que rompe bocina Ella a mí me encanta Cuando fuma en la piscina Es provocadora Es todita una bandida Le gusta que la besa, 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 besa Que la acaricia y que la boke, toke, toke, toke Le gusta que la besa, 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 besa Que la acaricia y que la boke, toke, toke, toke Tiene carita de inocente Pero ella es una diabla Siempre sacaba la botella Fumando hierba mala Tiene carita de inocente Pero ella es una diabla Siempre sacaba la botella Fumando hierba mala Y pégate mami Vamos a quemarnos Vamos a fumarnos Para divertirnos Que la noche se hizo pa' fumar Y pe, 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 pe Y pégate mami Vamos a quemarnos Vamos a fumarnos Para divertirnos Que la noche se hizo pa' fumar Jai, 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 jai que me domina a pura materia fina de esa que rompe bocina a mi me encanta cuando fuma en la piscina es provocadora es todito una bandida tu eres una bandida fuma se arrebata cuando fuma de esa bata su carita la delata atrevida es tremenda sata con esa cara bellaca y ese culo que destaca y pégate mami vamos a quemarnos vamos a fumar y nos para divertirnos que la noche se hizo pa' fumar y pégate mami vamos a quemarnos vamos a fumar y nos para divertirnos que la noche se hizo pa' fumar ae 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 ella fuma ae 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 en la discoteca ae 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 ella fuma ae 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 en la discoteca la fucking sensa esosatt Mean iconic elion, monterrey, nehiko 이번에 lox木 auen's kids m losd metiéndole el demo metiéndole un demo es un perreo para que lo vale mámasita Quiero perra